Volvemos a Rosario de Tarde, en este caso para un cierre musical, como bien lo habíamos anunciado, con música de cámara. En realidad, la música de cámara es algo así como una reducción de la gran orquesta y acá la hemos reducido un poco más, inclusive porque la hemos llevado a un dúo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Lorena Baril y Luis Giavón están presentes para hacernos este recorrido musical que en realidad va a tener que ver con un espectáculo que van a presentar el miércoles. El miércoles, 21 horas, en el Teatro del Círculo, entrada libre y gratuita, en un gran esfuerzo. Hay que pedir las entradas previamente, ¿no? No hace falta, habría que ir un poquito, supongo, con tiempo, pero sí, por donde llegamos. Bien, ¿y cuál va a ser el desarrollo de la noche? Bueno, mirá, es así, estamos con Elías Gurevich en violín, Cristín Vara en viola, Marcelo Brú en violonchelo, Leonel Luquis con el clave. Bueno, Lorena en flauta y yo con el oboe. Y hacemos una serie de obras alternando distintas combinaciones. El eje central son tres obras de Mozart. Y abrimos con una obra de Telemann y cerramos con una obra de Johann Christian Bach, uno de los hijos. Es decir, todo dando vueltas sobre el periodo barroco. Barroco, preclásico y clásico, sí. ¿Esto está armado especialmente para esta noche? ¿Es la única vez que se va a poder disfrutar, digamos? Sí. Sí, sí, esperemos que no sea la única, pero es la primera. Va a ser la primera vez por lo menos. Sí, sí. Bueno, ¿cómo habitualmente toma la gente este tipo de espectáculo? Porque, como digamos, no son muy habituales en Rosario, salvo que vengan de afuera, digamos. Hechos aquí en Rosario, en la ciudad, producidos, no se hacen muy seguidos. Pues, mirá, sí, vos sabés que en realidad esta situación lo que tiene de interesante es el marco y el lugar donde se desarrolla. Porque el teatro del círculo, por lo general, es un teatro habituado a temporadas con orquestas muy grandes, con formaciones enormes. Y la música de cámara tiene su lugar, pero no es tan frecuente. Por suerte, en este caso, nosotros pudimos armar para ese lugar, que suena hermoso y viste de un marco muy adecuado, quizás, con lo que se escribió y en la época que se escribió esta música que vamos a tocar. Claro. Entonces, es como una especie de recorrido para la gente que se acerca, que se sienta, se puede sentir un poco en el marco en que estas músicas que nosotros vamos a tocar estuvieron compuestas. Bueno, esta cuestión dinámica de poder hacer, de que estén ustedes dos, ¿se da también en vivo esto de, están siempre todos en escena, digamos, en cuanto a tocando? ¿O se van, hay pequeñas obras en las que se van turnando? Porque hay obras que están hechas para dúos, otras que son para grupos. Sí, en este caso... Sí, lo interesante es que se van a escuchar diferentes timbres. Vamos a hacer tres, vamos a hacer cuatro, vamos a hacer cinco, vamos a hacer seis. Por eso es dinámico en la formación. Sí. Muy bien. Y eso creo que es interesante. Muchísimo para la gente que sabe qué obras van a escuchar y para quienes no. Porque es como que te cambia ahí... ¿Qué pasó acá? Claro, sí, sí, completamente. Bueno, y en este caso, ¿lo que van a hacer ahora qué es? Bueno, nosotros preparamos para este momento un movimiento de un dúo de Carl Philippe, Emanuel Bajo. Otro de los hijos. El primer movimiento que es para flauta y oboe. Para flauta y oboe. Bueno, lo disfrutamos. Ah, está hecho, no es parte del espectáculo este. No, 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 para ustedes. Esto es un lujo. Bueno, nos escuchamos. Gracias. 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 Entre movimiento y movimiento no se aplaude. Pero en este caso, como es un único movimiento, lo vamos a aplaudir. Muchas gracias. Está bien. Se pueden aplaudir también. En este caso lo vamos a aplaudir. Bueno, el miércoles a las 21 horas en el Teatro del Círculo. ¿Cómo es el título del espectáculo? Bueno, es un concierto extraordinario porque salen fuera de la común por todos lados. La gente que se reunió porque es realmente así. Hay gente que, por ejemplo, el Luqui nunca toca el clave. Es algo raro en ocasiones. Totalmente. Se ve en otros lados. Aparte, ¿es un clave original? Sí, sí, sí. Estamos tocando con clavea, afortunadamente. Porque no hay muchos. No. Pero contamos con claves. Bien, bien. Bueno, entonces el miércoles a las 21 horas en el Teatro del Círculo para disfrutar lo más bello de la música clásica, de cámara particularmente. Y muchísimas gracias por haber aportado a la difusión. Gracias a ustedes.